Los hinchas de cuadros chicos arrancan en un camión Con la bandera en los hombros atadita una ilusión Si la razón los discuten, discuten con la razón Con el viento siempre encontran, aguantan el chaparrón Salud, salud los hinchas de los cuadros chicos Salud, salud la barra de mi corazón Salud, la camiseta más hermosa de este mundo Salud, desde la panza de la vieja hasta el cajón Los hinchas más veteranos se llevan un almohador Pasean de cancha en cancha con su radio a transitor Reservan un diario viejo de aquel año que subió Y te dicen de memoria la gloriosa formación Salud, salud los hinchas de los cuadros chicos Salud, salud la barra de mi corazón Salud, la camiseta más hermosa de este mundo Salud, salud los hinchas de los cuadros Salud, salud la barra de mi corazón Salud, salud la barra de mi corazón Salud, salud la barra de mi corazón El gorrito del botija se apolilla en un rincón Los deslumbran los colores que ven por televisión Los hinchas de cuadros chicos se mueren del corazón Si un día por esas cosas su cuadro sale campeón Salud, salud los hinchas de cuadros chicos Y de Salunca, de mi barrio Salud, salud la barra de mi corazón Dame cinco pesos para, pobronero Para camión, ¿no? Que hoy anda felpa la cosa Salud, salud la barra de mi corazón Salud, salud los hinchas de cuadros Salud, salud los hinchas de cuadros chicos Salud, saluda la barra de mi corazón Salud, saluda la barra de mi corazón